de tu generoso detalle de acompañarnos extensamente en Sin Censura. Te mando un abrazo, profe. Estamos al pendiente. Abrazo fuerte, bonito día. Gracias, el profe de RI, Jesús López Almejo, ya está más puesto que un calcetín, porque ah, cómo lo he visto tirar madrazos este fin de semana, a Tito Zurita, Tito Zurita, el más activo de nuestros amigos tuiteros. ¿Cómo estás, Tito? Te mando un abrazo. ¿Cómo te ha ido? Hola, ¿qué tal? Muy buen día. Bueno, tardes allá, ¿verdad? Aquí todavía es de día. Este Vicente me ha ido muy bien, como verás. Ando ahí, este, soltando buenos llegues, porque sí, han estado muy intensas las redes sociales en estas fechas, ¿no? Lo de la CELAC dejó, les dio el tiro bajo el ala a la derecha mexicana, y andan ahí todavía cascabeleando, e intentando algunas cosas muy raras, ahí saliendo, como hoy este diputado del panel, rementería o rementiría, o bueno, es lo mismo, este, con una investigación, ¿ya viste la investigación? Buenísima, buenísima, según él. Se va a ganar el Pulitzer, cabrón. Sí, o sea, según él, este, los médicos cubanos son algo así como el Sasquatch, o sea, no existen, pues, porque él no los ha visto, o sea, es una tontera, así que más o menos, te hago el resumen de su investigación, pues, para que la entiendas, porque no, la verdad que no, no va más allá. Ya vamos a platicar de eso, déjame empezar con algo, para irlo comentando, si tienes tiempo, Tito, a ver. Adelante, adelante. Grábeme, don David, vaya ardor por donde le conté, le he de haber quedado al presidente, ex presidente de México, Felipe Calderón, haber sido recordado por Nicolás Maduro. Nicolás Maduro, en la SELAC, mencionó, precisamente, a Felipe Calderón, ¿no? ¿Cómo? Felipe, ¿no? A ver, no sé si lo tengan por ahí, este, esta pequeña partecita, mi querida Ceci, suéltela, por favor. La vida de haber sido canciller del comandante Hugo Chávez y haber participado desde el año 2008 en los pasos que dieron como resultado a la construcción de estos primeros cimientos de la comunidad de estados latinoamericanos y caribeños. Fue el presidente Lula da Silva de Brasil, muy lamentable que el presidente Jair Bolsonaro, en una visión negacionista, divisionista, haya retirado a Brasil de esta comunidad que tanto necesita a Brasil. Fue el presidente Lula da Silva quien nos convocó el 17 de diciembre del año 2008 en Bahía, Salvador de Bahía, y allí se dio el primer paso en la cumbre de América Latina y el Caribe, llamada la CAL, fue el presidente Calderón, Felipe, que se llama, ¿no?, de México, quien nos convocó, siendo de la derecha, bien derecha, mexicana y latinoamericana, quien nos convocó a todos. A ver, a ver, a ver, a ver, ¿cómo está eso? A ver, a ver si entendí bien, Felipe Calderón convocó cuando Chávez era presidente de Venezuela y el canciller era Nicolás, pues no que, de acuerdo a Margarita Zavala, no hay que reconocer a dictadores, y no dice la sobrina de Calderón que uno de los dictadores es Nicolás, ya no entiende. Además, don Nicolás, para que no se le olvide, por favor, quién es, quién fue y lo que ha significado y sigue significando Felipe Calderón, recuerde bien, don Nicolás Maduro Moros, Felipe Calderón, que no se le olvide, porque a nosotros los mexicanos no se nos olvida, déjeme rescatar lo que a su vez rescata Jorge Armando Rocha, a quien usted no se puede perder de lunes a viernes a las dos de la tarde, el Sin Censura TV, Sin Censura Media y Sin Censura presenta a Felipe Calderón, el de la derecha, muy derecha, este es el Felipe Calderón, que nos dejó un legado muy cabrón, nótese mi sarcasmo, recuérdeme Ceci, ¿quién es Felipe Calderón? Recuérdeme Ceci, por favor, no me haga esperar. Fuerzo, reconozco el trabajo del Secretario de Seguridad Pública, el ingeniero Genaro García Luna, porque ha sido clave para iniciar la transformación profunda de la Policía Federal, en un cuerpo profesional dedicado a servir y a proteger a la comunidad. Hay avances importantes. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Tito Zurita, creo que quedó claro, para que no se le olvide a Nicolás Maduro, no te semisarcasmo, ¿quién fue, quién es y qué sigue representando Felipe Calderón? El 2 de junio del 2011, rumbo al final de su sexenio, reconociendo al ingeniero Genaro García Luna, hoy en el bote acusado de corrupción, de narcotráfico y de todo lo que te, lo malo que le pudo haber pasado a México porque él fue Secretario de Seguridad Pública y alabando a la Policía Federal, que hoy ya ni existe. Digo, nada más poniendo las cosas en perspectiva, Tito Zurita. Bueno, a ver, vamos a, vamos por partes, Vicente, yo creo que estás actuando de muy mala fe. Hay que entender algo, el Felipe Calderón que conoció Nicolás Maduro cuando era canciller, no se ve como este que ahorita que tenemos, o sea, está un poquito maltratado. Se parece cada vez más al papá de Milhouse, ¿no? En esta decadencia que tiene el personaje. Yo creo que por ahí es que no lo reconoce y además recuerda que también el mismo Felipe Calderón no reconoce a Felipe Calderón porque el Felipe Calderón de ahorita no recuerda nada de lo que hizo el Felipe Calderón que acabas de pasar tú en ese video, precisamente, porque ya Calderón no recuerda absolutamente nada de lo que hizo este Género García Luna, a quien le dedicaba discursos, pero luego ya no se acuerda o no supo qué cosas o qué funciones les había encargado porque parece que por ahí hay un problema de memoria con nuestro expresidente de México, que feo será, hasta se oye feo decir que fue presidente, que ya no se acuerda de nada, hoy rechaza a todos los que le dio la mano alguna vez. Imagínate la calidad de esta persona que se atrevió a dar la mano a todos los personajes que hoy repudia, o sea, porque él atendió a Maduro, él atendió a Chávez, él atendió a muchos personajes que hoy siguen en el poder, afortunadamente él ya no, y finalmente los estuvo, los está hoy denostando, o sea, fíjate la calidad humana que tiene Felipe Calderón, pero bueno, entendamos que no se acuerda de nada porque no se acuerda de Palomino, no se acuerda de García Luna, es decir, no se acuerda siquiera que fue presidente y que cuando tuvo las soluciones, perdón, cuando tuvo para solucionar todo en México, no lo hizo, hoy sí sabe hacer exactamente las cosas correctas, pero pues esos análisis, la verdad que habría que hasta consultarlos con su bala, perdón, con su psicólogo. Oye, a ver, hablando de análisis, ayer me, 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 grábeme don David, ayer no pude dormir, la verdad, soy sincero, batallé para dormir un poquito, por eso las ojeras, por la emoción que generó el comunicado de Julen Remantería, el coordinador de los senadores del PAN, el que invitó y apapachó en el Senado a Santi, a Santiago Abascal, el líder del ultraderechista partido español Vox, y después tuvo que decir que fue a título personal, este señor, el conocido como Lord Longaniza, por también sacar el tema de que la longaniza azul cara, el que compraba Andrés Manuel López Obrador, y resultó que el que le gustaba la longaniza fue Enrique Peña Nieto, entendió el que entendió, pero a ver, Julen Remantería ayer publicó, mañana a las ocho de la mañana, voy a publicar una investigación que nos llevó más de seis meses realizarla, en ella se comprueba cómo los gobiernos de Claudia Sheinbaum, López Obrador y Díaz Canel, el presidente de Cuba, orquestaron un fraude al erario por cientos de millones de pesos. Tito Zurita, me dices que es para ganar el premio nacional de periodismo esta investigación, cuéntame, Cam. No, 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 no te quedes corto, eso merece un Pulitzer, por Dios. Imagínate, puras capturas de pantalla, él pretende demostrar que los médicos cubanos no existen, porque esa es su gran tesis, o sea, porque no encontró quien le dijera, o quien les diera, perdón, las cédulas profesionales, ese es uno de los puntos que está marcando, según él, por eso no existen esos médicos, y se tropieza horriblemente el mismo, porque por un lado dice que no existen, luego que no encontraron las cédulas, y luego que son pasantes, o sea, por fin, o no existen, o no tienen cédula, o son pasantes. O sea, comenta una serie de errores en su investigación de seis meses, o sea, por Dios, cualquier persona en dos, tres horas encuentra todos esos datos en Google, pues de hecho ahí están, esa es información que es pública. Evidentemente, si tú buscas igual a algún médico que estudió en Harvard, busca su cédula aquí en México, no la vas a encontrar. Posiblemente no hayan que ver que porque México no da cédulas de estudios de otro país. Yo creo que eso fue lo que este señor por ahí anduvo buscando y no encontró nada. Ahora, de lo que se trata en realidad es que él quiere limpiarse un poquito el errorzazo ese de Vox y de Santiago Abascal, y lo intentó de otra manera, y lo que consiguió fue volver a quedar en ridículo, Vicente. No hay más. Yolen rementiría o rementería, me confundo con su nombre siempre, no sale de cometer errores. Yo creo que en ese protagonismo que pretende meterle él al pan, alguna intención debe traer, pues vuelve a tropezarse y la verdad que sí es de pena ajena. Hoy la gente haya estado compartiendo la información, los médicos cubanos existen, estuvieron aquí. Yo conozco un caso de una persona que fue atendida por un médico cubano porque estos tuvieron que entrarle al quite en el momento más álgido de la epidemia porque muchos médicos mexicanos se excusaron por las razas que tú quieras, no vamos a culparnos a ellos de nada. Y los médicos cubanos aquí estuvieron. Ahora, se sorprende esta persona de que haya un pago de por medio al gobierno de Cuba que porque se se maneja allá, pues que quería, o sea, venieron a arreglar sus vidas, o sea, a salvar mexicanos. Y no nada más lo hicieron, perdón, en México, también lo hicieron en Europa. Por ahí no sé si tengan el video de ustedes de cuando salen del aeropuerto en Italia y la gente les aplaude porque identificaron quiénes eran. O sea, de ese tamaño, este, es la labor que hacen los médicos cubanos, no nada más en este asunto de la pandemia, lo han hecho desde hace muchos años. Lo más lamentable es que utilizan los personajes de la derecha esto para atacar al régimen, porque según ellos, los médicos cubanos vienen a implantar la ideología comunista. O sea, fíjate nada más de qué tamaño es el pensamiento, este, negativo que tienen ellos, ¿no? O sea, algo que es por el bien de todos lo quieren convertir en algo negativo. Afortunadamente, la investigación de Julen quedó al mismo nivel de las que avienta los montajes. O sea, es decir, en dos o tres horas cualquier persona que encuentra los datos se las tumba, ¿no? Pero de pena ajena este señor. Yo no, yo no entiendo cómo es que con el, con el dinero de los mexicanos este tipo anda haciendo esas investigaciones. Oye, nada más una pregunta, Tito. Tendría que sacar la investigación él por su cuenta, porque no lo quiso sacar Loret de Mola, o no lo quiso sacar Riva Palacio, o de plano porque Julen Rementería no ve futuro en la política y anda viendo a ver si lo hace de reportero. Te digo porque dice el gobierno del presidente López Obrador, el de Claudia Sheinbaum y el de Díaz-Canel, orquestaron un fraude de doscientos cincuenta y cinco millones ochocientos setenta y tres mil ciento setenta y siete pesos al presupuesto de salud. Contrataron quinientos ochenta y cinco falsos médicos que no tienen título para tratar pacientes mexicanos de COVID. Doscientos cincuenta y cinco millones para quinientos ochenta y cinco extranjeros cubanos sin estudios, dice Julen Rementería. Doscientos cincuenta y cinco millones de pesos por quinientos ochenta y cinco falsos médicos cubanos durante tres meses, es decir, cada uno nos costó a los mexicanos cuatrocientos treinta y siete mil trescientos noventa pesos con cinco centavos en total. Y hace unas horas soltó. En nuestro país van más de doscientas setenta mil víctimas de COVID. Y luego esto me parece más lamentable, peor, que lo que le he leído. ¿Cuántas familias mexicanas perdieron un ser querido por la negligencia médica de estos falsos médicos? ¿Cuántas vidas costó este fraude de la dictadura cubana a las familias mexicanas? Esto no para aquí. Queremos los expedientes de los pacientes que trataron estos falsos médicos. Queremos saber cuántos mexicanos murieron por culpa de este fraude. Queremos que se indemnice a los familiares de las víctimas de este fraude. Queremos que los responsables respondan ante la ley. Y yo pregunto, si esto es, no es necropolítica, o sea, apostarle a la muerte, ¿qué es? Porque yo también preguntaría cuántos pacientes se salvaron gracias a las atenciones de estos hermanos cubanos que vinieron a ayudarnos en los peores momentos de la pandemia. Digo, hay niveles hasta para cómo plantear las cosas, Tito. No, a mí me parece desde la, o sea, un carroñero brutal, este Yolan rementiría, o rementiría, bueno, como sea. El punto, el punto que él quiere meter es así, es una acusación directa de que los médicos que vinieron a ayudar a los pacientes mexicanos los asesinaron. Es lo que está diciendo este señor. O sea, es un, es una locura total. Es un absurdo. Además, no estuvieron más tiempo de los que él asegura, este, y estuvieron, además, su acusación es absurda porque dice, según él, nada más estuvieron en la Ciudad de México, no estuvieron por todo el país, este, atendieron muchos casos. Las cuentas no le cuadran, incluso las cuentas que la misma oposición ha aventado. No sé si recuerdas tú, hace rato estabas platicando con el profe, mencionaste un personaje, este Tello, que él es de los que estaban obsesionados con los números de la pandemia. Él era de los que aseguraban que por estas fechas México iba a tener seiscientos mil muertos por COVID y resulta que hay menos. O sea, no les cuadra ni a ellos, o sea, ni los números que avientan le salen correctamente. Ahora, ¿cómo puedes asegurar que fueron estas personas víctimas de una negligencia o de una mala práctica médica? Es una tontería por completo la de este cuate. Yo, la verdad, este, me parece una verdadera desgracia que existan legisladores como él, que yo no estoy seguro, pero no, no, no sé si llegó por la vía plurinominal, pero es posible porque ¿quién podría votar por un, por una persona que razona a este tipo? Ah, espera, ya me acordé, hubo gente que votó por Cuadri. Bueno, todo es posible. Este, pero de plano está completamente perdido en sus afirmaciones. Fíjate, Claudia Sheyman, López Obrador, ellos tres se pusieron de acuerdo para sacar ese dinero. O sea, es, digo, no, no, no sé, creo que ni, creo que si lo vio la, el reportaje, los montajes, le sacó y le dijo, ¿sabes quién? Ni yo me atrevo a mandar algo así, mano, aviéntalo tú solito. Pero de todos modos, ya ahorita todos los medios, este, de derecha, ya retomaron esa noticia o esa disque investigación y la están replicando. Y el ejército de troles que tiene al servicio, Julen, que se reunió con ellos en el Senado, recuérdalo, este, están activísimos, según ellos, divulgando la verdad que encontró este señor, que pues la que la verdad, lo que lo que encontró fue otra vez unos cuantos kilos de longaniza que se nos va a tener que tragar de nuevo el cuate. Bueno, yo sé que le agarró gusto, o sea, ¿qué le vamos a hacer? No, bueno, cada quien sus gustos, a mí me gusta más el tocino. A ver, mi querido, mi querido Tito, pasando a otros temas, gráveme, don David, los de la derecha, los conservadores, hasta los moneros como Paco Calderón, le echan la culpa ya al presidente Andrés Manuel López Obrador por el artefacto explosivo de Salamanca, en Guanajuato. Conste que yo he estado advirtiendo aquí desde hace días y no es que semanas, se están cayendo las cosas a pedazos en Guanajuato y el gobernador anda de gira artística por Europa. Aquí lo he dicho una y otra vez y me han dado hasta con la cubeta algunos conservadores que andan en nuestras redes sociales. Bueno, Paco Calderón escribe, abrazos no balazos igual a bombazos, pelmazos. Así se refirió el presidente Andrés Manuel López Obrador al artefacto explosivo que se activó y que provocó muertos y heridos en Salamanca, allá en Guanajuato. Bueno, primero lamentar los hechos, la pérdida de dos vidas humanas, del dueño del restaurante, del gerente, incluso de un herido. De acuerdo a la información que tenemos, fueron a entregar un supuesto regalo porque el dueño y el gerente, el dueño estaba celebrando su cumpleaños con los trabajadores y salieron los dos y era un explosivo y esto les causó la muerte, lamentablemente. Les enviamos a sus familiares, a sus amigos, pues nuestras condolencias. Se está ya haciendo la investigación, es probable que la Fiscalía General de la República atraiga el caso por tratarse de el uso de explosivos y se va a investigar. No quisiera entrar en el terreno de las especulaciones, vamos primero a conocer más sobre el caso, investigarlo, desde luego castigar a los responsables. Así se pronunció el presidente Andrés Manuel López Obrador y nada más para que tengamos claro esta situación. Los opositores al presidente buscarán echarle la culpa también de este artefacto explosivo, mientras en Guanajuato, en Guanajuato todo parece color de rosa para el gobernador. Fíjate que me acaba de compartir don Quique Legorreta esto que publicó Tito, el financiero, el 13 de septiembre, el 13, hace unos días, lo urdes Mendoza, la señalada de recibir bolsas caras por parte de Luis Videgaray, señalada por Emilio Lozoya. Bueno, pues ¿qué dice Diego Sinué? Somos estado exitoso y en las elecciones nada está dicho. De ser un estado cuyo nombre no sabían pronunciar y ni siquiera ubicaban hace 20 o 30 años los equipos de atracción de inversiones, hoy Guanajuato tiene prestigio. Tengo que reconocer que estamos trabajando de manera coordinada con la Federación, con el Ejército y la Guardia Nacional. El huachicoleo se ha reducido en un 85% debilitando la estructura financiera de los grupos criminales que vienen de ese delito y nos llevó a capturas como la del marro. Y dice la reportera, así comenzó mi entrevista con Diego Sinué, gobernador de Guanajuato, a quien entrevisté durante su gira de trabajo por Europa. Te escucho, Tito, sobre esta grave situación. Bueno, para empezar, este asunto de de los atentados, que no sabemos bien de cuál es el origen, porque ya por ahí ya leí, no sé si sabías que Jorge Caguachi, ¿te acuerdas de Caguachi? El boxeador que es legislador o el legislador que era boxeador o algo así. Este tiene un periódiquito. Ahí él ya se atrevió a deslizar la idea de que se trata de un acto de narcoterrorismo y se avienta unas conjeturas ahí bastante extrañas, creo que es muy pronto, porque hay que entender que el asunto del terrorismo como tal tiene variantes que no necesariamente se van a relacionar con el narco. Sí existe por parte del narco una serie de mensajes que tienen que ver con la violencia que se pueden configurar en lo que sucedió en Guanajuato, pero habría que esperar la declaración. A lo mejor se trató de una ejecución muy creativa y que además no es nueve en México, o sea, ya han sucedido estos bombazos. Por ahí una granada, si te acuerdas, en un grito de independencia hace algunos años, en la Ciudad de México un intento hace un tiempo de atacar una Harfush. El crimen organizado ha operado así durante mucho tiempo. Desgraciadamente en esta situación pues es espectacular ver que le estalla a una persona y que desgraciadamente haya muertos. Ahora, ¿dónde empieza este asunto? Uno, tenemos el factor de que Guanajuato sigue el mismo fiscal desde hace 12 años, algo así, este, que a principio, en el 2019, este, Diego, Diego Chinue, este, Chinue, presumía orgulloso que él no había ido a una sola reunión del Gabinete de Seguridad con López Obrador. Para él eso era un triunfo. Como no aguantó presión, tuvo que aceptar y empezó a trabajar. Y todavía hace poco leía yo una declaración de la fiscal de allá, algo así, que en Guanajuato dice que se construye la seguridad desde lo local, con una política pública de la actual administración, es decir, ellos hacen todo solito. Bueno, ahí tiene los resultados. Y son declaraciones de ellos, de las dos que te acabo de mencionar, lo del gobernador presumiendo que no iba a las reuniones y la fiscal está hablando de que ella se encarga, que en Guanajuato diseñan toda la estrategia, pues ese es el resultado. O sea, que haya un este, crimen, eh, a cada rato, hay récord en fosas clandestinas allá, ya han aparecido miles de cuerpos, este, desde el año pasado. O sea, es una situación muy grave en esa región. Y desgraciadamente quienes pagan la consecuencia, pues son los ciudadanos, ¿no? Habría que esperar cuál es la declaración que puedan dar al respecto a las autoridades, porque sí se va a atraer al ámbito federal, y además eso es lo correcto. Pero sí, la verdad, sí está bravo, eh, y no es el primer hecho violento en Guanajuato. O sea, son, hasta donde se es ellos, son los donde más crímenes hay de este tipo. Bueno, no bombazos, sino que hay mucho en relación al crimen organizado. Sí está feito, eh, sí está gacho. Pues por eso digo yo que pobres guanajuatenses, lo dije la semana pasada y lo sostengo, les hace falta gobernador, mientras las cosas, y no crea que esto del artefacto explosivo se planeó de la noche a la mañana, o es una situación aislada. Esto viene calentándose, cocinándose en Guanajuato, y el gobernador de gira por Europa. Hágame usted el chingado favor. Pobre Guanajuato, al que le hace falta gobernador, un Guanajuato gobernado por el PAN, y con un fiscal que tiene en el puesto desde, uf, ¿para qué? Creo que más años que mi hijo de vida. Con eso le digo todo. Mi querido Tito Zurita, ¿por qué no cerramos invitando a la gente para que te siga en tus pleitos, perdón, en tus arrebatos tuiteros, perdón, en tus comentarios tuiteros, que son cada vez más sabrosos, mi querido Tito Zurita? Pues allá en Twitter, ya saben, a todos allá los espero en Zurita Carpio para comentar los acontecimientos del momento, que además es hermoso ver cómo sucede esto de las noticias y cómo se mueven las cosas en las redes sociales. La verdad que es un mundo fascinante. Si lo agarras mal y te empiezas a enojar, no lo disfrutas, pero ya que lo ves y admiras toda esta belleza que nos deja el folclor de la derecha mexicana, es maravilloso. Este, y pues va, por allá los veo, este, será un gusto conversar con ustedes, intercambiar información, que es una de las razones principales de que esté uno en redes sociales y muchas gracias por la invitación, Vicente, que tengas un excelente día, ¿eh? Igualmente, querido Tito, estamos en contacto. Un abrazo para Tito Zurita Carpio, quien lo espera, ya lo decía desde su trinchera en Twitter, analista tuitero, amigo de esta familia sin censura. Déjeme saludar y vámonos de invitado en invitado a otro amigo de la casa, a otro amigo de esta familia sin censura, porque siguen los temas para analizar. Saludo al buen amigo Rodrigo Alcubilla, colaborador de Sin Línea MX, maestro en humanidades, licenciado en filosofía y conocido en las redes sociales como el crítico político. Escribe su columna al rojo vivo en Sin Línea MX. Hay que hablar de los acuerdos de la CELAC, las reacciones de la oposición, de la prensa, que se ocuparon, sobre todo en la prensa tradicional, hay que decirlo, se ocuparon más de los discursos de los presidentes de Paraguay y de Uruguay que de los acuerdos de la carnita, de la CELAC. Mi querido Rodrigo, ¿cómo te va? Muy buenas tardes. Pues muy buenas tardes, Vicente. Para ti, para el equipo de Sin Censura y para todo el auditorio, pues aquí con el tema de la CELAC, que está todavía durísimo, no sólo por los acuerdos que se alcanzaron, que hay que decirlo, fue una postura muy rica, muy interesante, muy plural. Sin embargo, como tú bien mencionas, en lo que es la oposición y la prensa, se han ocupado en exaltar estos discursos golpistas de los presidentes de Uruguay y de Paraguay en contra de Nicolás Maduro, presidente de Venezuela, y de Miguel Díaz-Canel, el presidente de Cuba. Primero que nada, para no dar tanto espacio a lo que ya